He vivido en Fuenlabrada casi toda mi vida. He visto crecer esta ciudad, la he visto cambiar, hacerse grande. A veces me pregunto cómo hemos llegado tan lejos, cómo hemos conseguido tanto. La respuesta es sencilla. Las cosas han cambiado muchísimo. Cuando nosotros empezamos allí, estábamos prácticamente rodeados de campo. Ha cambiado muchísimo, por supuesto. El hospital, el refe, los autobuses, las calles asfaltadas, todo, mucho. Había bastante necesidad de muchas cosas, de jardines, de alumbrado, de todo. Es increíble el cambio del barrio. Cuando nosotros llegamos al barrio, eran cuatro bloques. Se habían quedado los bloques sin terminar y tuvimos que crear una asociación, más que nada para hacer una reivindicación, para poder vivir en ese barrio que no teníamos absolutamente nada. Llevamos allí 30 años ocupándonos de los problemas vecinales y de los que no son problemas. ¿Por qué no? La cultura, las fiestas, el cachondeo, que también, ¿por qué no? La asociación, cuando estábamos en un cuartito de 38, 40 metros cuadrados, que no cojeamos a la gente. No es como ahora, que tenemos un gran local, gracias al ayuntamiento, que nos lo ha cedido. Y de verdad, no se podían hacer allí, y hacíamos maravillas. Hacíamos cosas que no podíamos hacer. Lo que no hacemos aquí, lo hacíamos allí por el espacio que tenemos. Ya que la juventud que empezó con nosotros en la asociación de vecinos, empezaron a pintar la fachada, donde pusieron la asociación de vecinos Chasa II, ese de mejores recuerdos me ha traído, porque fue una labor muy bonita que los jóvenes estuvieran junto con la directiva, que ya tenemos una edad. Tuvimos que organizar el local, en el barrio se plantaron muchos árboles que no había, se hicieron unas pistas de petanca y se remodeló casi todo el barrio a fuerza del trabajo de las directivas de aquella época. Los vecinos participaban mucho de la asociación y les pedían mucha ayuda, mucho consejo. Y había que hacer de una forma labrada de todo. Fui la primera mujer que fue presidenta de una asociación de vecinos. No me tardaron mal, la verdad, pero hay que luchar. Y luché, y ya llevo 25 años. Digo que he conocido gente de aquí, del pueblo, a través de la asociación. Unos porque ya éramos vecinos, otros conocidos, otros que han venido aquí a Fuenlabrada, pero he conocido a gente y seguimos conociendo gente nueva, mucha gente y de muchos sitios que vienen a las actividades que vienen aquí al casco. La asociación de las heras, la fuente, ha estado activa y luchando por todos los frentes abiertos en Fuenlabrada en aquella época. La verdad es que no sé exactamente cómo empecé yo en la asociación. Yo creo que fue un vecino el que me dijo que se estaban haciendo cosas en el barrio. Y así, más o menos, pues como lo conocía él, empecé a... Y me interesaba, claro, todo lo que podía ser beneficio. Y, bueno, pues también quizá un poquito la lucha y el ver que se mejoraban las cosas, o se podían mejorar. Y entonces, pues empezamos así. Y es verdad que luego llegamos a ser amigos. Somos una asociación de gente joven, pero gente que nos hemos criado en Fuenlabrada, dentro del tejido asociativo de la lucha y de las reivindicaciones. Entonces, estamos volcando de la misma manera esos principios en un barrio nuevo que necesita lucha, necesita movimiento y de la misma manera queremos inculcarlo a los pequeños del barrio para que ellos continúen con el testigo de un tejido asociativo que en Fuenlabrada se ha movido muchísimo y que entendemos que tiene que seguir moviéndose y no queremos dejarlo de lado. Porque hemos visto que funciona y que al final es lo que nos une a todos. Desde que empezamos, pues las cosas han cambiado muchísimo. Cuando nosotros empezamos allí, estábamos prácticamente rodeados de campo. Y ahora, pues claro, todas las infraestructuras y todo eso, hemos podido conseguir muchísimas cosas. Pero hay que seguir luchando porque todavía hay cosas por hacer. No tenía urbanización, no teníamos comercio, no teníamos colegios, no teníamos hospital, no teníamos nada. La presidida que tenía era lo que más se reivindicó fue lo de la calle Móstoles, la carretera de Móstoles, de Fuenlabrada de Móstoles, la rotonda. En aquella época, pues se reivindicaba el hospital, también se reivindicaba la universidad y también el arreglo de los barrios y las cosas de sanidad. Empezó a evolucionar mucho Fuenlabrada, mucha gente se abrió a construir, a hacer algo por el pueblo. Es cuando también se tenía que luchar mucho más en las calles y las asociaciones vecinas era cuando yo creo que estaban en plena efervescencia. Sin la unión de los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada, estoy segura de que no se hubiese hecho nada. Que luchamos, que no nos cansamos y que seguiremos así, siempre y cuando haya algo que reivindicar, que luchar y, como no, para unir a los vecinos también. ¿Cómo hemos llegado tan lejos? ¿Cómo hemos conseguido tanto? La respuesta es sencilla. La unión nos ha hecho más fuertes. Y con ella hemos construido la ciudad que soñamos. Gracias. Gracias por ver el video